La Fuerza Aérea Argentina se prepara para la llegada de su primer caza F-16 Block 10. La Fuerza Aérea Argentina avanza en la incorporación del caza F-16 Block 10, un proyecto estratégico que involucra a técnicos de la Fuerza Aérea y de la Real Fuerza Aérea danesa trabajando en Dinamarca, para traer el primer FIWTING Falcon a la Argentina. Desde el 26 de octubre de 2024, un equipo técnico de la Dirección de Abastecimiento de Material, de la Dirección General de Material de la Fuerza Aérea Argentina, junto con personal del programa F-16, se encuentra en el Servicio de Mantenimiento para la Defensa, Unidad de Mantenimiento de la Real Fuerza Aérea Dinamarquesa, en Alborg, Dinamarca. Según comunicó la Fuerza Aérea, este equipo tiene la misión de preparar la aeronave de entrenamiento F-16 Block 10 y consolidar el equipamiento logístico destinado al futuro centro de instrucción y perfeccionamiento en la 6ª Brigada Aérea, cuyas obras comenzarán en breve. Las tareas incluyen la identificación de los bienes que serán transportados, especificados en el contrato firmado el 16 de abril entre el Ministerio de Defensa argentino y la Organización de Adquisiciones Logísticas para la Defensa de Dinamarca. Una vez finalizada la catalogación, se procede a embalar la carga en contenedores, y luego se confeccionan los documentos necesarios para cumplir con los procedimientos administrativos de importación. Actualmente se finalizó la preparación de los contenedores, que conforman el paquete de elementos que serán destinados al centro de instrucción, y que tendrá como objetivo la preparación y el entrenamiento del futuro personal de especialistas técnicos. Tras completar la carga, se firmó el primer documento de transferencia de los materiales a la Fuerza Aérea Argentina, marcando un hito histórico para la institución. Luego, toda la carga fue transportada por camión desde Alborga hasta el puerto de Aarús, donde el personal argentino coordinó su entrega a la empresa naviera para su embarque y traslado marítimo hacia Buenos Aires. Por otro lado, en los próximos días se procederá al desarme de la aeronave de entrenamiento F-16 Block 10, la cual será transportada en dos aeronaves Hércules C-130 de la Fuerza Aérea Argentina hacia su destino final en la Sexta Brigada Aérea de Tandil. Esta operación demanda la preparación de utilajes especiales tanto para asegurar el fuselaje de la aeronave como para el traslado de las alas, estabilizador vertical y el motor. Al llegar la aeronave a la Sexta Brigada Aérea, se realizará su descarga y ensamblaje, una tarea conjunta entre técnicos de la Real Fuerza Aérea de Dinamarca y argentinos. Este proceso requerirá herramientas especiales, que serán enviadas a Argentina en los contenedores transportados por vía marítima. La Fuerza Aérea Argentina informa que en las próximas semanas se espera la presentación de la aeronave a las autoridades, lo que representa el resultado de largos años de trabajo de la institución para incorporar un nuevo casa supersónico.